¿Ya? ¿Qué era? Sí, 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 tranquila, 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 anda por allá. Espérame, 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 dé a uno, dé a uno, cuidado, dé a uno. Mario. Ya, Oscar. Abrázame, 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 abrázame. Tómalo, si no, ya, tómale de los pies. Tómale de los pies, tómale de los pies. Yo estoy acá, yo estoy acá. ¿Vas a salir o no? Sí. ¿Sí? No, no somos, yo soy un bombero y... ¿Por dónde tenía entrada? ¿Por dónde estaba la entrada? ¿Y la escalera por qué la... Por encima, el quiso, no puedo bajar por aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué el problema que está con... ¿Qué pasa? ¿Por dónde la saco? ¿Cómo notar? Agárrela ya, alguien, acá, por favor. No, 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 no. Lo suyo te va a bajar conmigo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. ¿Y sabes con dónde fue el epicentro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.